El 17 de noviembre se cumple un año más Que no se suma, solamente se agrega Querido amigo, hermano Simplemente y sencillamente quiero ofrecerte esto Desde hace mucho tiempo la tierra te conoce Eres compacto como el pan o la madera Eres cuerpo, racimo de segura substancia Tienes peso de acacia, de legumbre dorada Sé que existes no sólo porque tus ojos vuelan Y dan luz a las cosas como ventana abierta Sino porque de barro te hicieron Y cosieron en chilea en un horno de adobe tupefacto Amigo, los seres se derraman como aire o agua o frío Y vagos son Se borran al contacto del tiempo Como si antes de muertos fueran desmenuzados Tú caerás conmigo como piedra en la tumba Y así, por nuestro amor Por nuestra amistad Que no fue consumida Continuarás viviendo Y continuaremos viviendo Sobre la tierra 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 Sobre la tierra